Hola, profe. Mientras la compartes, yo voy dándole la bienvenida a todos. Perfecto. Buenos días a todos. Esperamos que ustedes y su familia se encuentren muy bien. De parte del Mercadeo de Educación Continua de la Universidad y Ceci, les damos la bienvenida a este webinar, competencias del negociador virtual, afrontar los negocios de una perspectiva no presencial. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hoy nos acompaña el profesor Rafael Ortiz, experto en negociación, psicólogo constructivista con posgrado en management. Su experiencia se ha extendido en el área comercial de la industria farmacéutica y el sector de la salud por más de 20 años. También es nuestro coordinador académico del diplomado de negociación dura. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Alexandra, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Gracias por el tiempo que han dedicado en sus agendas para asistir a esta reunión que vamos a intentar que sea muy concreta, muy puntual, pero naturalmente de mucho provecho para todos. Yo me voy a poner mis ojos porque yo sé que aquí ustedes chatean y pues naturalmente me interesa saber lo que van diciendo acá. Ah, dicen que no escuchan. Bueno, entonces vamos a hacer una prueba de un minuto, por favor. Vamos a hacer una prueba de un minuto. Le voy a preguntar a Adriana Azabotina, por ejemplo. Adriana, ¿tú me escuchas? Por favor, me confirmas por el chat. Sí, escucho normal. Perfecto. Entonces, está muy bien. Y seguramente me pueden ver. No es importante que me vean realmente. Lo importante es que escuchen un mensaje que tenemos para ustedes. Naturalmente, pues es muy importante darles las gracias a la Universidad Icesi que promueve estos espacios y permite que hagamos estas actualizaciones cortas en las que paulatinamente nos vamos a tener que ir adaptando y, digamos, estamos acostumbrando, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias a Icesi y su área o su departamento de educación continua y de marketing. Voy a darle un saludo muy rápido a algunas personas que yo veo acá. Tania Parra, bienvenida. Diana Brigitte Gaitán, bienvenida. Diego Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Igual Clara Inés. Luz Beatriz Cano, bienvenida. Gracias por estar acá. Tania Parra, bienvenida. Igualmente, Ernesto. Huawei Gen 9 de 2019, eres bienvenido. Qué bueno saber cómo te llamas. Adriana A. Sabotina, bienvenida. También, gracias por acompañarnos. Bueno, ya creo que Ernesto, creo que ya lo saludé. Jessica Castillo, bienvenida. Marcela Wilson, eres bienvenido también. Gracias por tu tiempo. Adriana, ya la saludé. Igual que Wilson, igual que Tania. Diego Fernando, Ernesto, perfecto. Creo que Paola de los Ríos, no recuerdo bien, no te recuerdo muy bien, pero igual, bienvenida y gracias por estar acá. No mentiras, Paola. Un abrazo, un saludo. Qué bueno que nos acompañes. Andrés Santiago, hola. Me dice saludos, profe. Bueno, muy bien. Diana, gracias. Clara Inés, guau. Se vendió todo. Es que Rafael es muy taquillero. Eso sí quiero que lo sepan. Rafa vende bastante los programas. Ese es el marketing que uno se tiene que hacer. Listo. Les voy a proponer la siguiente metodología. Vamos a hacer esto muy dinámico, pero tenemos que darle un orden, ¿verdad? Entonces, yo me voy a permitir hacer una exposición. Voy a intentar de ser muy concreto. Voy a tratar de poner varios ejemplos. Y al final, vamos a dejar un espacio para hacer el cierre, pero también dejar una muy buena ventana para que hagan preguntas. De suerte que, mientras yo voy conversando, si tienen alguna inquietud, algún comentario o algo que agregar, por favor, tomen nota en una hojita de Excel o a mano. Y entonces, después, cuando ya lo indiquemos, ustedes se toman su tiempo para hacer las preguntas que quieran, porque de eso se trata. Aquí reconocemos que no nos las sabemos todas. Siempre hay algo que aprender, pero adicionalmente, sus aportes y sus preguntas, pues seguramente no solamente me sirven a mí, sino a los otros asistentes. Entonces, manejémoslo de esa manera. Pues yo normalmente no uso el pelo así, pero estos son los efectos de la cuarentena. Estoy seguro que no soy el único que no tiene cómo cortarse el cabello. Yo siempre trato de estar más organizado, pero lo siento, no se puede. Pero igual lo importante es lo que tengas en la cabeza, ¿verdad? Eso es. Entonces, pues como lo mencionaba Alexandra, rápidamente, yo soy Rafael Ortiz, yo soy un apasionado de la negociación, tengo el honor de dirigir en la Universidad de ICES y de coordinar académicamente el Diplomado de Negociación Dura, pero también tengo la fortuna de dirigir o coordinar académicamente el Programa de Gerencia Estratégica de Ventas. Soy consultor de hace ya más de 12 años. Tengo mi propia empresa de consultoría y como lo decía Alexandra, soy un hijo de la industria farmacéutica. Soy consultor hace 12 años y trabajo fundamentalmente en tres frentes, estrategia, estructura y cultura organizacional, pero mi pasión tiene que ver con la negociación. Y justamente eso es sobre lo que nos vamos a enfocar acá, pero sobre todo en una de sus dimensiones. Yo digo que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Esa es una frase del famoso dramaturgo Víctor Hugo. Y yo creo que no hay nada más poderoso que una idea como lo que les vamos a exponer acá y a la que le llegó su momento. Y ojalá ustedes estén de acuerdo, pero igual bienvenidos sus comentarios. Esta charla tiene un nombre propio y básicamente se refiere a las competencias del negociador virtual. Pues es una forma de llamarlo mientras el tiempo nos define esto, qué nombre tiene y fundamentalmente cómo le vamos a llamar. Pero independientemente de eso, pues sabemos que a la fuerza, algunos de nosotros nos tuvimos que volcar 100% a un entorno virtual. Si me permiten ponerles un ejemplo, mi negocio, por ejemplo, que se movía prácticamente en un 70% presencial, conferencias, charlas, consultorías, pues yo tengo algo muy claro a la fecha y es que ese negocio por lo pronto no existe, no existe, no hay. Pero no creo que sea mi experiencia únicamente. Creo que es algo que se traduce también al contexto de ustedes. Entonces, naturalmente no tenemos el tiempo para presentarnos, pero estoy seguro que de una u otra manera la situación actual nos ha impactado a favor o en contra. Pero como decía Nelson Mandela, yo gano o aprendo, pero nunca pierdo. Yo gano o aprendo, pero nunca pierdo. Yo creo que esta es la oportunidad para ganar y aprender. Perder, dejémoslo a otros, pero esto es de aprendizaje. Entonces, les quiero exponer algunas variables respecto al concepto de competencia que es fundamental tener claro a propósito de la dinámica en la que estamos. Los negocios... Pues yo estoy en la dinámica de querer ser positivo y creo que hay cosas que pueden mejorar. El solo hecho de tener que evitar las distancias y reducir los gastos en una organización, pues para mí ya es ganancia. He tenido oportunidades en las que converso con colegas que me dicen... Perdón. Con colegas que me dicen nunca habrá algo que reemplace el face to face. Nunca habrá algo que reemplace el cara a cara. Y pues sí. Puede que sea cierto o no. La verdad no puedo contestar eso. Porque definitivamente la forma como nos comunicamos y hacemos negocios ha cambiado hace muchísimo tiempo. Nosotros nos preocupa y nos quejamos de la educación virtual, ¿no? Qué pena. Ese perrito que oyen es un efecto de sonido que yo tengo acá de un perro que ladra. No crean que es el perro del vecino que no me quiere dejar hacer mi charla. Pero es simplemente un efecto de sonido. Bueno, continuando con la reunión. Nosotros somos virtuales hace mucho rato. Esto nos volvió virtuales hace muchísimo tiempo. Nuestras comunicaciones son virtuales hace rato. Desde mucho antes del WhatsApp, cuando estábamos manejando BlackBerry, o incluso cuando manejábamos mensajes de texto. Hace mucho tiempo somos virtuales. Somos virtuales en muchas dimensiones de la vida. Cuando WhatsApp lanzó WhatsApp Video, recuerden que eso no fue así siempre, pues fascinados porque entonces podíamos comunicarnos por WhatsApp con los amigos, con la novia, o con los padres, o con mi hermanita que vive en otro lado, en otra ciudad o en otro país. Somos virtuales hace tiempos. Pero tenemos una tendencia natural a resistirnos cuando nos ponen las cosas a la fuerza. Yo creo que eso es normal. La resistencia al cambio es lo normal. Cuando yo soy asesor de programas de gestión de cambio con mis clientes, una de las cosas que siempre les digo es, si la gente se está resistiendo, es normal, ¿no? Raro sería que no se resistieran. Lo raro sería que frente a un cambio las personas dijeran, ¡Ey, qué chévere, me gusta! ¡Me parece muy bueno! ¿En serio? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Eso sería lo raro. Pero lo normal es que las personas digan, no estoy de acuerdo, no me gusta, eso ahora sí se fue todo para el suelo, y nos quejemos. Pero hace rato que estamos virtualizados. Es posible que la diferencia sea que éramos virtualizados informalmente, ¿no? Porque uno habla informalmente con la familia y los amigos por su celular. Ahora tenemos que volverlo algo formal, pero no lo veo difícil, porque ya tenemos un terreno ganado. Bien, con base a este planteamiento o esta introducción que estoy haciendo, pues yo quiero contarles una experiencia personal. Yo soy generación guayaba. Yo, o también le llaman generación X, ¿no? Yo soy una generación. Yo soy un tipo que, pues, ya tiene sus años. Soy un tipo joven, pero tampoco tan joven. Bueno, y les voy a contar esta experiencia. Para esa época, yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico que se llamaba Sanofi-Wintroft en esa época. Les estoy hablando de 1997, 96, 97, algo así. Y cuando yo estoy en esta compañía, en ninguna de las oficinas existía un equipo de cómputo. No existía esto. Naturalmente lo veíamos en televisión y escuchábamos. Y habían revistas de tecnología para programar en BASIC y en Logo y otros lenguajes de computación. Porque antes, recuerden que nosotros éramos programadores. Nosotros teníamos que programar. Hasta que un día llega una instrucción. Seguramente conocen Sanofi. Es una compañía francesa multinacional, un laboratorio farmacéutico. Que, por cierto, está trabajando junto con otro laboratorio en el desarrollo de vacunas para COVID-19. Y, entonces, algún día yo llego a mi oficina y encuentro un computador. Entonces, era el cajón grande, el monitor con el rabo grandote. Y, bueno, ¿y esto cómo se come? Entonces, yo no me puedo olvidar, aquí por poner un ejemplo de algunas versiones de Word, pero yo no me puedo olvidar la primera vez que afronté un correo electrónico. Así es, millennials. ¿Alguna vez no existió el correo electrónico? Algunos de ustedes no lo alcanzan a entender. Pues, algunos que somos guayabas, sí. Y resulta que nos pusieron esto enfrente. Entonces, ¿esto es qué? No, Rafa, eso reemplaza los correos y los memorandos. Esto reemplaza él para Paula Andrea de los Ríos de Rafael Ortiz. Entonces, asunto, revisión, programas de entrenamiento virtual de 2020. Fecha, tal. Ya se reemplazaba con esto. Y, algunos que nos encantaba, digamos, como explorar y entender, empezamos a cometer errores, enviarle correos electrónicos a que no debíamos, hasta que nos metimos en el cuento. Pero era obligatorio. Lo hacíamos o lo hacíamos. Bien, voy a terminar esta anécdota con un compañero que se llamaba XJZ. No vamos a delatar a Wilson aquí. Perdón, a un compañero. Y un día entra a la oficina y nos dice, con una posición un poco arrogante, a ver qué tanto han aprendido ustedes. ¿Cómo ponen ustedes un anexo en un correo electrónico? Ah, sí, Wilson, cómo no. Mira, entonces tú te vas acá. No sé por qué aquí no me aparece el clip. Y haces esto y lo otro. Y pones, adjuntas el anexo y se va. Y la respuesta de nuestro compañero fue, sí, de acuerdo con ustedes, yo lo hago igual. Realmente todos nos pusimos a reír porque Wilson no tenía idea de cómo se ponía un anexo, pero con una actitud de, yo me las sé todas, entró a decirnos cómo se pone y lo que estaba era aprendiendo. Esto lo viví hace, ¿qué? Unos 24, 25 años atrás, seguramente. Y lo adoptamos. Y hoy en día no podemos vivir sin esto. Hoy en día no tenemos memorandos y sobres que guardamos para reciclar. No, la reducción del papel ha sido tremenda. Ahora tenemos muchas impresoras y mucha tinta que comprar, pero realmente están ahí. Y no las usamos porque se mandan los correos electrónicos. Esto lo que quiere decir es que no es la primera vez que vivimos algo a la fuerza. Algunos de ustedes seguramente no son nativos de la tecnología como yo y lo tuvimos que adoptar. Otros, millennials, centennials, nativos de tecnología o nativos tecnológicos, seguramente es algo usual. Pero no podemos con lo que está pasando ahora decir no vamos a estudiar porque todo tiene que ser presencial. No vamos a hacer negocios hasta que nos veamos porque ni vamos a estudiar ni vamos a hacer negocios. A mí me llama mucho la atención cómo hay generaciones nuevas que están diciendo no, hasta que no sea presencial yo no vuelvo. Pero ¿cómo me hablas de esto? Entonces, ¿cuánto tiempo vas a esperar? ¿Y en qué momento te vas a incorporar a algo que es realmente nuevo? Y finalmente, esta mañana tengo una reunión con los dueños de una compañía que yo asesoro. Toda su competencia está haciendo webinars. Es una compañía farmacéutica. Y mi comentario era ¿Y ustedes qué están esperando? ¿A que sus clientes les digan no puedo asistir a tu webinar porque tengo que irme al de tu competencia? La ventaja competitiva realmente será la capacidad de aprender más rápido que la competencia. Ese no es un concepto mío. Es un concepto de Peter Senge, el autor de la quinta disciplina, un autor tremendamente importante. Senge le apuesta al aprendizaje organizacional. Y la ventaja competitiva, la verdadera ventaja competitiva, será la capacidad que ustedes y yo tengamos de aprender más rápido que la competencia. Esa es una pregunta que hice si se tiene que estar haciendo en este momento. ¿Qué tengo que hacer como centro educativo para anticiparme a la competencia? Y este, por ejemplo, es un tipo de actividades que es muy valioso, pero no es la única. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender el concepto de competencia en todas las dimensiones laborales, pero precisamente en el tema que nos compete hoy relacionado con negociación? Pues antes que nada es importante definir qué es una competencia. Y este cuadro que estoy mostrando aquí es muy valioso para todos. Es muy importante que lo tengan presente porque al final yo les voy a dejar una tarea. Yo no sé si nos vamos a volver a ver, pero lo importante es dejar una semilla de que efectivamente ustedes reflexionen sobre qué tan competentes son en A, B o C. Bien, entonces, antes de darle una definición a competencia, yo quiero presentarles qué es lo que compone una competencia. no importa en qué terreno estés hablando, pero en este caso hablamos de negociación, pero una competencia es la sumatoria de cuatro cosas. Una competencia es la suma de el conocimiento, la habilidad, la actitud y la experiencia. Eso es una competencia, es la sumatoria de cuatro cosas. El conocimiento. El conocimiento es lo que tienes que saber, ¿qué tengo que saber? El conocimiento es el qué. Habilidad. La habilidad es el cómo, cómo lo hago. Generalmente, habilidad tiene que ver con destreza, método, paso a paso, metodología, modelo, diseño. generalmente, el concepto de habilidad se enfoca o se refiere a esto, a la forma como lo hago. La habilidad es lo mismo que la destreza, pero cuando hablamos de, mire, Rafa, normalmente cuando yo voy a planear mi negociación, yo tengo en cuenta uno, dos, tres, cuatro, ah, ese señor me está hablando de una habilidad. Perfecto. A eso se refiere habilidad. Entonces, ya sabemos qué es el conocimiento. ¿Qué tengo que saber? Habilidad, ¿cómo lo hago? Actitud, ¿quiero hacerlo? La actitud tiene que ver con la motivación para hacer las cosas. Tiene que ver con la voluntad. La actitud naturalmente depende de ti. De hecho, todo depende de ti, pero en el contexto laboral, la actitud juega un papel esencial. ¿Por qué? Porque las organizaciones, además de una dotación, de trabajo, pues nos tienen que dar una dotación muchísimo más importante. La dotación que yo llamo intelectual, dotación intelectual. Me refiero a que en un proceso de inducción, de formación en el cargo o de entrenamiento, por ejemplo, la compañía me debe dar una dotación. Otra viene por mi cuenta. Muchos de ustedes están aquí por su cuenta porque quisieron venir. Nadie les dijo tienes que ir al seminario porque si no vamos a tener problemas. ni más faltaba. Estás aquí por tu voluntad. Ese es el querer, el querer saber. Y agregas más conocimiento a lo que ya tienes en tu herramienta, en tu caja de herramientas cognitiva. La habilidad, las compañías también tienen que darnos una dotación para desarrollar habilidades, aunque nosotros por nuestra cuenta lo podemos hacer. Pero la actitud tiene que ver 100% con la forma como tú asumes las cosas, con la motivación de querer hacerlo. Cuando el conocimiento, la habilidad y la actitud conspiran, entonces esta intersección que hay acá, esta intersección se llama competencia. Exacto. Una competencia es la suma de esas tres cosas. Pero Rafa, nos dijiste que cuatro. Ya voy, ya les voy a hablar de la experiencia. ¿Por qué me encanta el concepto de competencia laboral? Porque es imperativo que tengas los tres. Me voy a explicar. Hasta hace algún tiempo nos vendieron la idea de que lo importante es la actitud. Que uno se come el mundo a punta de actitud. Que no importa que no sepa, pero usted tiene la actitud. ¿Y cómo va con ese muchacho que contrató hace tres meses? Hermano, no ha podido con el cargo, pero el tipo tiene una actitud. Tremenda. Seis meses después. No, no ha podido con el cargo, pero se quiere comer el mundo. No, mis amigos. Yo les quiero decir que esa fórmula ya no funciona. Es más, yo creo que tiene fecha. Yo creo que desde el 90, cuando salió al mundo el concepto de globalización, en noviembre del 89, se caía el muro de Berlín y estaba dando un mensaje al mundo. No hay fronteras. Y en el 90, Michael Porter estaba lanzando el concepto de globalización. Park Porter es el padre de la globalización, así le dicen. Ustedes seguramente en su formación académica por ahí lo deben haber leído. El diamante de Porter, por ejemplo. Eso yo creo que es muy familiar para todos. Y yo creo que desde que se habló de un mundo globalizado donde no hay fronteras, el tema de que lo importante es la actitud empezó a generar preocupaciones. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado, los norteamericanos, los italianos, los españoles, los taiwaneses, los chinos, los japoneses, además de actitud, también tienen conocimientos y también tienen habilidades. Así que prepárate. Pero muchos no lo hicieron. las aperturas económicas, los tratados de libre comercio, por supuesto, como muchos planes tienen debilidades, pero tal vez uno de los más importantes y que no sé por qué no le prestan suficiente atención, pues es justamente cómo estamos preparando a la gente en sus competencias. Cuando se habla de la competitividad como una variable macroeconómica y que es fundamental en el desarrollo económico de un país, ¿por qué no hablamos de cómo estamos preparando a las personas? En ese sentido, la actitud se queda corta. Quisiera que quedara claro que Rafa nunca está diciendo que la actitud no es importante. Ah, ah, el absoluto. Yo no he dicho eso. He dicho que la actitud es tan importante como tener el conocimiento y tener la habilidad y se necesitan las tres. No sirve una sola. Por eso me gusta el concepto porque es bastante estricto. No vale la pena hablar solamente de no tiene el conocimiento el tipo no ha aprendido la señora no ha desarrollado la habilidad todavía se quedan cortos les va mal en esto y aquello uy, pero tienen una actitud tremenda. No, espérate porque las oportunidades nos enseñaron hace tiempo las oportunidades tienen vigencia. Las oportunidades tienen vigencia. Y yo sé que todos tenemos una curva de aprendizaje pero tenemos que superarla y tenemos que tener el suficiente conocimiento la habilidad y la actitud. Bien, cuando tenemos los tres se dice que somos competentes en algo. ¿Y qué tiene que ver la experiencia en todo esto? Pues que tú puedes ver la experiencia desde dos puntos de vista. Puedes pensar que la experiencia se refiere al número de años que llevo desarrollando una actividad o puedes pensar que la experiencia es las cosas nuevas que he aprendido en ese tiempo que llevo desarrollando esa actividad. Exacto. Es decir, experiencia realmente debería verse como un concepto amarrado a la palabra tal vez más valiosa de nuestro idioma aprendizaje. A mi juicio creo que es la palabra más valiosa. Yo sé que el amor y la compasión y la bondad son importantes pero yo necesito tener una buena capacidad una apertura al aprendizaje para que esas otras cosas se desarrollen. Entonces la experiencia debe ir aunada al aprendizaje. En ese sentido si la experiencia se refiere al número de años que desarrollando una actividad he aprendido algo nuevo eso significaría que uno es el conocimiento que yo tengo sobre un cargo o sobre un trabajo o sobre un sector o una industria hace cinco años y otro hoy claro han pasado cinco años y otra era la habilidad como yo lo hacía hace tres años y otra hoy y otra era la actitud que yo tenía frente a hace tres años y otra hoy porque se espera que conforme va pasando los años pues obviamente esa experiencia se traduzca en aprendizaje y eso es algo que estamos viviendo a la buena o a la mala en este momento. Una era uno era el conocimiento que ustedes tenían sobre sus mercados hace dos o tres meses y otro es hoy o me van a decir que alguno de ustedes sabía que el barril de petróleo iba a estar costando 17 centavos de dólar no creo no creo y no desconozco sus conocimientos y sus capacidades pero a 17 centavos de dólar o a 11 centavos de dólar el barril del petróleo bueno yo creo que el sector de hidrocarburos tiene que estar pensando muchas cosas y tiene que estarse replanteando muchas cosas es posible que mañana o el viernes esté costando 20 dólares el barril lo cual sigue siendo tremendamente económico barato pero por debajo de un dólar nunca lo imaginamos es la primera vez entonces a la buena o a la mala estamos haciendo que esa experiencia se traduzca en un aprendizaje acelerado ¿para qué? para fortalecer cada una de estas dimensiones ¿para qué? para ser más competentes ¿bien? ahora bien si ya tenemos claridad sobre cuáles son los componentes de una competencia conocimientos habilidad actitud experiencia pues entonces conviene que nos vamos a una definición del libro porque finalmente y Ceci pues es una institución académica y es bueno que lo que digamos también esté fundamentado en evidencia que quede algo además de las opiniones y las anécdotas del profesor pues que también si alguna o alguno de ustedes quiere ir a profundizar más sobre el tema pues fantástico pues hay una señora que se llama Marta Ález del quien puedo decir a mucho honor que tuve la oportunidad de ser alumno alguna vez Marta Ález es argentina curiosamente ella es contadora estudió contaduría pero se dedicó a buscar un nicho ella entendió por dónde era el negocio se puso a trabajar se puso a trabajar en un nicho que nadie a ningún psicólogo o a alguna persona de recursos humanos se le ocurrió pero a ella sí se le ocurrió y es que el concepto de competencia pues estaba muy al margen no le prestaban mucha atención pero ya venía en boga desde el 90 y escribió varios libros si alguna o alguno de ustedes quiere profundizar más sobre el concepto de competencia en cualquier campo pues yo les sugeriría que busque un libro que se llama Diccionario de competencias de Marta Ález ahí ya tienen la primera bibliografía creo que más adelante les voy a dar más pero ahí tienen uno donde pueden encontrar es un diccionario entonces ¿qué es liderazgo? bueno ve y busca ¿qué es liderazgo? liderazgo ah bueno liderazgo de acuerdo al concepto de competencias laborales X, Y, Z y se mide de la siguiente manera te da todos los elementos es muy valioso y Marta Marta Ález define como lo pueden observar en la diapositiva como una capacidad susceptible de ser medida necesaria para realizar un trabajo eficazmente es decir para producir los resultados deseados por la empresa y el análisis de competencias tiene como objeto identificar los conocimientos las habilidades y las actitudes que los empleados deben demostrar para que la empresa el negocio alcance sus metas y sus objetivos se dan cuenta de la seriedad con la que debemos adoptar esto sobre todo que cuando tienes un cargo como negociador ya sea desde el área de compras o desde el área comercial desde ventas pues yo sé que tenemos una responsabilidad tremenda sobre metas de ahorros o cumplimiento del presupuesto pero esto me parece a mí que estamos viendo hoy no sé creo que le da tanta formalidad al concepto y nos llama y nos invita a entender Rafa yo vengo haciendo esto hace años ¿qué tan competente soy? pues los resultados me respaldan está bien pero eso hoy en día en un mundo globalizado no se justifica amigos si antes de COVID-19 creían que la globalización ya existía ahora sí la vamos a vivir en vivo en pleno las áreas de logística están tratando de redefinir su negocio a la luz de cómo cambió el transporte ¿por qué? pues porque se va a poner más caro y no podemos seguir pagando transporte así porque hay porque ya el transporte en barco se ha reducido muchísimo pero en cambio en avión también entonces ¿cómo vamos a reemplazar este modelo de negocio desde la cadena de valor? son todas las áreas las que nos estamos preguntando cómo lo vamos a hacer si yo sé que se volvió moda resiliencia cuando pase esto todo cambió tenemos que reinventarnos ay sí eso se termina volviendo aburridor yo lo sé se vuelve cansón pero al margen de eso que la cuestión es diferente lo tengo clarísimo que no les vaya a pasar como una persona por ahí en una compañía que gerencia una empresa que le dije te sugiero que revises la planeación estratégica porque la que planeaste para 2020 antes de pandemia pues claramente es otra después de pandemia respuesta Rafael no estoy de acuerdo yo creería que deberíamos dejarla igual bueno por ahí hay una frase que le adjudicaron a Albert Einstein durante muchos años ya se sabe que no fue él el que la dijo pero no importa quién fue lo que sí es cierto es que tenía mucha razón la mejor definición de locura que conozco consiste en querer obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo que no vayan a ustedes a caer en esa locura ¿verdad? que no vayan a pensar que quiere o pretender seguir haciendo negocios de la misma manera y esperar resultados diferentes no lo hagan por favor no piensen así no se vayan a enloquecer y lo digo con todo respeto pero si es el momento de ver cómo lo vamos a hacer diferente Gary V un autor que seguramente muchos de ustedes siguen que tiene un peinado peor que el mío si no se pone gorra o buzo yo lo sigo y Gary V tiene una frase que me encantó amigos seguramente este era el tiempo que necesitábamos para coger impulso y que de otra manera no podíamos tener yo también lo veo así este era el tiempo que estábamos esperando para coger impulso hay una definición que es muy básica y muy sencilla que no tiene que aprenderse como la otra que es más bien compleja esta es más bien básica y a mí me encanta porque chévere cuando las cosas son lo más prácticas y sencillas posibles una competencia es una capacidad real y demostrada esto qué significa permítanme segmentarlo en varias cosas es una capacidad ok o sea que competencia y capacidad significan lo mismo sí señor y tiene otro sinónimo aptitud con P entonces competencia aptitud capacidad significan lo mismo competencia aptitud y capacidad eso significa que si a usted le dicen que usted no es competente o incompetente lo que pasa es que no suena muy bonito ¿verdad? pero si te dicen que no eres competente es lo mismo que te dijeran que no eres capaz porque incapaz suena como feo entonces dicen que hay que ser honesto pero no cruel entonces pues no es capaz no es incapaz o no eres apto ¿no es cierto? eso todo significa lo mismo competencia aptitud con P de papá y capacidad entonces competencia es una capacidad real ¿cómo así real? que no es imaginada real es que la puedo ver que puedo dar fe de que existe bajo este concepto yo puedo objetivizar la percepción que tengo sobre las personas a lo que me refiero es por ejemplo yo tengo aquí una alumna una asistente que se llama espérate un segundito Claudia Tapasco yo no puedo decir y ahí tiene Claudia la foto yo no puedo decir con la foto uy Claudia se ve que es una negociadora buenísima hermano uy esa mujer debe mejor dicho tener una garra para acoger a los proveedores o a los compradores no sé de qué lado de la mesa está y debe ser buenísima para negociar ella pone las palmitas sí se ve que tiene un temperamento a ver yo lo puedo decir de pronto no sé tomándome un café con Claudia o con el jefe de Claudia pero ya hablando formalmente no no espérate yo no me lo puedo imaginar tiene que ser real yo tengo que ver a Claudia negociando y cuando la veo negociando yo la comparo contra unas métricas contra unas observaciones contra un estándar para decir la verdad es que Claudia es el negociador más competente que tenemos aquí ah pero ¿por qué? no no es por la cara ni porque me cae bien ni porque es la hija de un amigo no 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 es porque podemos demostrarlo por eso es tan importante este concepto es una capacidad real no es imaginada y el tercer punto demostrada o sea que no solamente se puede ver sino que se puede comparar contra una expectativa o una meta es decir que cuando hablamos de competencias nosotros debemos tener en cuenta que es lo mínimo que yo espero que pase y si hace eso bueno fantástico fantástico qué pena ese ruido ahí y qué fantástico si lo hace de acuerdo a esos parámetros y si lo sobrepasa diremos que tiene una competencia desarrollada al 100% y si no lo hace pues entonces me está dando visos de en su plan de desarrollo cómo tengo yo que trabajar con Claudia para que ella mejore eso es lo otro no solamente demuestra que está muy bien capacitada que es competente no solamente me demuestra eso también me muestra lo que yo tengo que trabajar con Claudia o con cualquiera de ustedes para que cierre la brecha y sea más competente bueno muy bien algunos ejemplos de competencias pues están acá ahora me voy a enfocar en algunas que son específicamente de negociación pero algunos ejemplos son estos orientación al resultado orientación al cliente comunicación planeación y organización trabajo en equipo adaptabilidad al cambio importantísima en estos días compromiso flexibilidad relaciones públicas negociación negociación en sí mismo es una competencia perseverancia y tolerancia a la presión déjenme poner otros ejemplos acá compromiso innovación pensamiento estratégico pensamiento analítico orientación al cliente interno y responsabilidad se conocen más de 300 competencias lo pueden verificar si van a la biblioteca y sacan el libro o lo compran dependiendo del cargo que tengan tal vez consideren que es importante tenerlo el diccionario de competencias pero estos son ejemplos de algunas de ellas ¿cómo sé que esta u otra palabra o este concepto es una competencia? pues pregúntate cuatro cosas se necesita qué tipo de conocimiento qué tipo de habilidad en términos de actitud qué necesito para querer hacerlo y la experiencia juega un rol fundamental en su desarrollo y ahí tienes la respuesta para saber si es o no una competencia yo sé que hay algunas personas que han chateado pero permítanme terminar de hecho ya estoy próximo a cerrar y con todo gusto resolvemos sus inquietudes y sus comentarios y preguntas bueno ok ¿qué vemos aquí? porque es importante aquí hacer una diferenciación ¿qué vemos aquí? aquí vemos una lámina de acero esto es una lámina de acero o sea entenderán que eso es durísimo bueno muy bien pues yo he hecho esta analogía acá porque esta lámina de acero significa que hay un tipo de competencias que llamamos duras estas competencias duras es lo mismo que hablar de competencias técnicas ¿qué es una competencia dura o una competencia técnica que viene siendo lo mismo? es una competencia relacionada directamente con tu cargo y en donde ha sido importante el desarrollo académico o profesional de la actividad voy a poner un ejemplo pensamiento analítico es una competencia dura yo sé que hay personas que nacen con unos muy buenas capacidades de análisis pero cuando tú tienes una data de mercado para entender y ver a ver yo veo que si cruzo esa variable con esa variable y esa variable el mercado me está diciendo X, Y, Z claro porque ha tenido una formación y una estructura que de alguna parte no me rayen en el tablero niños manitas creativas no me rayen bueno claro que sí me gusta que me destaquen el concepto pero por favor siéntense y solamente me dejan la manzana sobre el pupitre pero volviendo al tema lo que quiero decir es son todos lo que necesitan las capacidades o las competencias que necesitas para desarrollar el cargo ¿verdad? y para eso seguramente has tenido que leer un libro o ha sido algún diplomado o algún programa etcétera bueno y entonces adivinen que si hay unas competencias duras o sea técnicas pues seguramente hay otras competencias que son así como este osito tan bonito ¿no es cierto? como este osito que es blandito y esas competencias blandas se refieren a componentes o estructuras sociales que necesitamos por ejemplo la comunicación el liderazgo la adaptabilidad la flexibilidad cognitiva o de pensamiento etcétera son competencias blandas los dos son importantes porque es bueno que ustedes y yo tengamos claridad ahora que se nos viene el entorno digital con mucha más digamos mucha más presión o insistencia pues tener claridad de qué competencias blandas necesito y qué competencias técnicas necesito porque así algunos de ustedes consideren que no hay nada como el face to face yo no puedo decir ya antes decía estoy completamente de acuerdo contigo hoy en día no lo puedo decir hoy en día lo que tengo claro es que los negocios tienen que seguir virtual o presencialmente pero creo además que va a ser más barato si alguna o alguno de ustedes quiere hacer diamond viajando todo el tiempo en Avianca créanme que deben cambiar ese objetivo porque las salas VIP por ejemplo mantienen así de personas yo no quiero estar en un sitio que esté lleno de gente ¿por qué? pues porque todavía no hay vacuna entonces díganle chao a esa membresía es importante ver cómo podemos potencializar esta capacidad de hacer negocios a través de medios virtuales entonces y así son las cosas Rafa pues yo sí quiero entender como negociador virtual como persona que hace negocios en una pantalla ¿qué cosas tengo que desarrollar? bueno negociadores virtuales pues les voy a responder de dos maneras perdón les voy a responder de una manera con un taller o una tarea ustedes ven cuatro competencias allí las cuatro competencias que yo he escrito voy a ponerlas acá espérate un segundito me pongo mis ojos ¿sí? estas cuatro competencias que ustedes ven aquí son algunas entre otras que Rafa considera que son fundamentales para el negociador virtual ejemplo nosotros tenemos que ser unos excelentes comunicadores hasta hace algún tiempo decíamos que el lenguaje no verbal es el 70% de nuestra comunicación yo les yo les pregunto en este momento ¿qué lenguaje virtual hay? salvo que por la cámara están viendo a Rafa y solamente le ven la cara pero no ven bueno a veces me ven las manos pero no ven que estoy haciendo con las piernas no ven como me estoy moviendo yo no puedo ver a nadie a ninguno de ustedes por ahí vi a alguien que estaba viendo muy cómodamente la charla chévere en su cama sin problema descomplicado y ustedes seguramente están en un momento donde pueden estar no sé en una habitación muy tranquila en pijama viendo esta reunión o en una playa bueno qué sé yo y cuál es el problema entonces la comunicación desde un entorno virtual pues va a ser fundamental porque lo que van a escuchar es tu voz seguramente ni siquiera te ven es más yo no los puedo ver no los puedo ver pero los tengo que escuchar entonces ahora hay que prestarle muchísimo más enfoque y atención al tono y naturalmente a la claridad del mensaje porque si no eres claro con él eso se llama detailing yo hasta ahora no he encontrado una palabra en español que lo reemplace detailing es calidad del mensaje detallaje calidad del mensaje adaptabilidad ¿por qué adaptabilidad? pues te guste o no te tocó tienes que hacerlo virtualmente pero esa adaptabilidad no tiene que ver solamente con ay no me gusta hacer esto virtualmente yo prefiero el face to face no 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 solamente tiene que ver con ese tipo de flexibilidad o de adaptabilidad tiene que ver con un concepto que subyace a que te moleste la pantalla se llama versatilidad tenemos que ser versátiles me quedé sin red listo pégate de la red del celular está fallando está fallando zoom perfecto tienes que tener un plan B de aplicación llámese Jitsi que es completamente gratuita todo el tiempo no necesitas pagar cuántas personas quieras meter las metes o si no montala por YouTube igual ayer yo estaba en un curso de Google y éramos 12 mil personas la transmisión perfecta pero la versatilidad de tener el plan B ay se fue la luz entonces no hay luz para la batería del portátil pero además tampoco tienes internet perfecto tienes que tener el plan B me refiero a ese tipo de versatilidad yo comparo esto con otro episodio que viví como docente hoy vivido como profe estoy dando una clase y se funde el bombillo del video bin entonces que bueno muchachos hasta luego se dañó el bombillo que le vamos a hacer claro que no el plan B era ok saquemos el marcador o la tiza saquemos la almohadilla y hacer tablero como antes ya a veces me quedé sin video bin toda la clase el resto de la clase o a veces estuve buena si el muchacho de mantenimiento alcanzó a llegar me montó el bombillo lo sacó pues hay que esperar a que se enfríe eso es toda una estrategia de mantenimiento y tuve y continué dando clase pero la versatilidad ¿qué vamos a hacer? estamos en medio de un negocio de millones de pesos no puede ser que solamente hayas planeado el negocio ¿qué has planeado si se te cae la red? C orientación al resultado los negocios tienen que seguir y la orientación al resultado implica que hayas desarrollado un modelo de negocio que virtualmente sea lo suficientemente atractivo que virtualmente sea lo suficientemente atractivo ¿qué prefieren? ¿ver a Gracie y Mike Bahía en un concierto en un helicóptero o Lady Gaga invitando a los Rolling Stones invitando a bueno toda esta gente no se me ocurren los de mi época no me acuerdo Elton John y viene un concierto en tu camita por televisión en todo el planeta ¿dónde está ahí la adaptabilidad? ¿cuál es el resultado finalmente? recaudar fondos y hay que ver todo lo que recaudaron lo que recaudó Lady Gaga ¿cómo? por streaming virtualizando el tema esa es una orientación que no podemos perder y con esto necesito que seamos muy cuidadosos no podemos bombardear a nuestros clientes o proveedores a punta de WhatsApp ni a punta de mensajes de texto permanentemente y los correos electrónicos los correos sí pero va a cambiar la forma como hacemos los correos déjenme decirles que los correos electrónicos hoy en día dentro de todas las formas de comunicarnos con nuestra contraparte tiene el 60% de efectividad pero no estoy hablando de ok recibido no estoy hablando de ese tipo de correo estoy diciendo que cuando estás haciendo negocios y escribes un correo es la mejor forma de hacerlo porque tiene el 60% de efectividad es decir el correo electrónico hoy en día para hacer negocios funciona incluso mejor que el WhatsApp no quiero decir que los que han tenido buenas experiencias por WhatsApp incluso mejores que por correo pues no estén en lo cierto seguramente a ti te ha funcionado pero tenemos que aprender a hacer los correos electrónicos formales bien hechos con estrategia de comunicación y naturalmente orientación al cliente ¿por qué? porque pues la virtualización así lo exige y tengan mucho cuidado con los robots hola soy Rafa tu asesor virtual ¿en qué te puedo servir? bueno el asesor utiliza un tipo de algoritmo le llaman inteligencia emocional B inteligencia artificial eso todavía no es inteligencia artificial estamos muy lejos de eso pero simplemente le meten unas preguntas y hay un algoritmo que dice si me pregunta A le respondo B pero no lo hagan todavía porque si nos quejamos de que el face to face es importante imagínate poniendo un robot a contestarle a los clientes bueno ok ¿cuál va a ser la tarea para terminar? yo te voy a dar cuatro competencias comunicación adaptabilidad orientación al resultado y orientación al cliente me gustaría que te hicieras cuatro preguntas para entender qué tan competente eres con base a estos cuatro a esas cuatro competencias ejemplo ¿qué tanto se dé comunicación? ¿cómo así Rafa? sí, sí ¿sabías que existen cuatro formas de comunicarse diferentes con tus clientes o tus proveedores? ¿sabías que hay cuatro formas de adoptar un modelo de comunicación en función de qué tanto te atrae o no te atrae el producto o el servicio? ¿qué tan preparado estás para enfrentar la comunicación con un cliente que no sabe utilizar la parte virtual pero no tiene otra forma de comunicarse contigo? ¿qué tan competente eres? ¿qué tanto sabes de comunicarte con tu contraparte cuando es mejor que tú? ¿cómo lo enfrentarías? y entonces ahí nos vamos a la habilidad ¿conoces modelos de formación virtual? ¿conoces modelos de comunicación virtual? ¿conoces modelos de establecer negocios virtualmente? ejemplo ¿conoces el canvas virtualmente el modelo de Hostelwalder? tercero ¿y te gusta hacerlo? cuarto ¿hace cuánto lo haces? ¿hace cuánto haces negocios por internet? ¿hace cuánto sostienes conferencias virtuales en las que el negocio es el foco de la conversación? entonces tú te haces cuatro preguntas con comunicación cuatro preguntas con adaptabilidad cuatro preguntas con orientación al resultado y las cuatro preguntas con orientación al cliente si lo haces juicioso vas a tener un diagnóstico que te va a decir pues no estoy tan mal o estoy grave y espero que sean cuidadosos con decir estoy supremamente bien a menos que pues naturalmente sea cierto sean bastante críticos con ustedes porque si no somos nosotros entonces ¿quién? bueno creo que por lo pronto eso es todo voy a pasar a a la sección de preguntas y respuestas o comentarios entonces permítanme voy a borrar esto acá ¿listo? y ya vamos a leer qué cosas me han escrito acá permítanme un segundo yo voy a leer qué cosas hay aquí ah bueno eran unos temas de comunicación me dice Carlos Guillermo Moreno muchas gracias a ti a ti Carlos por tu presencia a ti por tu tiempo y estar acá también pueden levantar la mano ¿no? me dicen y entonces les damos la palabra ¿qué preguntas tienen? o ¿qué inquietudes? Rodrigo Ramos ¿dónde podemos ahondar más en este tema? ¿dónde podemos ahondar más en este tema? bueno naturalmente hay unas hay una bibliografía por ahí que les di pero también pues tengo que decirles y espero que lo vean de esa manera pues este tipo de programas gratuitos de reuniones o seminarios gratuitos también es una forma de promover lo que hacemos en ICESI y precisamente en ICESI tenemos un programa de negociación dura virtual y también lo tenemos bajo una modalidad corta o diplomado o un programa corto donde podemos ahondar en estos temas no solamente es recurrir a la bibliografía sino también que en ICESI pueden estar seguras y seguros que tienen toda la oportunidad de poder profundizar en lo que hemos conversado acá y seguramente en lo que han hablado con otros colegas en otras reuniones muy bien Ernesto muchas gracias por tu tiempo y por la excelente plática gracias a ti por tu tiempo Ernesto Adriana gracias señor Rafael una hora muy enriquecedora que tema tan interesante espero verte pronto más conferencias bueno yo también espero que estés por acá muchas veces Clara Inés Patiño y gracias por tu comentario Adriana Clara Inés quiero preguntar ¿cuáles son las competencias duras o técnicas? ah bueno entonces ah no perdón Clara Inés quiero preguntar pero entonces no veo la pregunta ahora me la haces le voy a responder a Claudia Tapasco cuáles son las competencias duras o técnicas las competencias duras o técnicas son las que están relacionadas directamente con tu cargo ejemplo si tú eres un vendedor digamos que eres un vendedor entonces vas a tener estas competencias técnicas orientación al resultado orientación al cliente planeación y organización pensamiento estratégico esos son ejemplos de competencias duras ¿por qué? porque las necesitas para el cargo ejemplo de competencias blandas para ese mismo cargo uy alguien que me cierre el micrófono ahí por favor gracias competencias blandas para ese mismo cargo Claudia Tapasco ok residencia intercambio inteligencia emocional adaptabilidad seguramente liderazgo esa es básicamente la diferencia Diego Fernando muchas gracias excelente exposición muchas gracias Diego aprecio mucho tu apreciación tu comentario María del Pilar Hurtado Rafa me gustó enormemente este curso siempre tan claro en los conceptos muchas gracias María del Pilar eres muy gentil con ese comentario buenas tardes mil gracias bibliografía sobre comunicación modelo Camas que comentaba bueno pues a ver yo creo que lo mejor que les puedo decir sobre el modelo Camas pues es justamente el creador Alexander Osterwalder Oster como las licuadoras Oster Walder con W ¿sí? Alexander Osterwalder él es el creador del modelo Camas y sé si tiene un programa Camas que también si estás interesado puedes por supuesto asistir a él y yo creo que ahí no hay nada más que pensar otro que quiera hablar sobre el tema yo creo que le fusiló el concepto Osterwalder y por allá está hablando de modelo Camas yo creería que esa es la fuente y esa es la que hay que acudir el libro se llama generación de modelos de negocio así se llama Lina Lina Alvarado generación de modelos de negocio y sobre comunicación a ver ¿qué es lo que sucede Lina? que yo no conozco el libro que sea tremendamente bueno en comunicación si conozco el programa ¿sí? en ICES si tenemos un programa de comunicación de hecho en el diplomado y en el programa de negociación dura hay un capítulo solamente para hablar de comunicación porque perdonen que lo que voy a decir va a sonar muy digamos no va a sonar muy bonito pero los negociadores se ganan el pan con el sudor de la lengua y un negociador que no sabe comunicar pues tiene problemas para negociar pero no no se me viene a la cabeza un libro sobre comunicación salvo un modelo de persuasión buenísimo que es comunicación Lina y se llama Comience con un porqué Start with Why Comience con un porqué del gran Simon Sinek se escribe Simon Sinek con S y termina en K Comience con un porqué y termina en K Comience con un porqué Comience con un porqué